Fueron necesarios varios vehículos para que se desplace todo el personal de diferentes unidades de la Policía Nacional En buses, en patrulleros o en motocicletas, todo un contingente policial se dirigió al desalojo de unos invasores que ocuparon los terrenos del Parque Natural de Bucalpa Fueron más de 200 policías quienes acudieron al lugar En un primer momento, los invasores dialogaron con el comisario San Fernando, quien los asesortó a abandonar el terreno de manera pacífica, ya que estaban cometiendo un acto ilícito Ellos justificaron la invasión al terreno, aduciendo que provenecía abandonada por mucho tiempo y que servía de guarida de delincuentes Todita esta población que tú ves, todos estos asentamientos, Manso, Corazón, Miguel, Grau, Jesús, Martín, usted todito, tú ves, era un previo así, abandonado ¿Y guarita qué está? ¿Y guarita, señor? ¿Aquí era del estado? A ver, señor, yo le hago la pregunta, yo quiero que... ¿Porque leamos a tocarlo? ¿Qué haces? Incluso indicaron que aquí se habían enterrado cuerpos Cuando ven y invadí, había un tremendo hueco y había como huesos así de humán, había en eso Acá ven a ver, acá ven ¿Hay muchas cosas? Sí, sí, señor periodista Ahí había un tremendo, una sepultura había ahí Señor, acá no había nada, no había ni siquiera, solamente de una señora moradora Porque era vacío a sembrar su yuquita, su platanito, señor Y tras tanto, el personal del parque natural empezó a retirar las precarias chozas construidas por los invasores Una a una, iban destruyendo las casas Incluso procedieron a prenderles fuego Ellos indicaron estar más de un mes en la zona y que son Más de 200 familias las que permanecen en los terrenos Las chozas fueron incineradas La policía tuvo que realizar disparos al aire para dispersar a los invasores que se resistían a salir Asimismo se debió lanzar algunas bombas de las rimógenas para dispersar a los revoltosos Quienes respondían con palos y piedras En el año 2020, se reforestó toda la zona con árboles maderables Pero eso no les importó a los invasores Inclusive, en 2020 nosotros hemos hecho reforestación con más de 500 plantones en este lugar Sin embargo, como usted podrá observar, las personas han ingresado Y nosotros, como corresponde, hemos hecho la denuncia correspondiente Ante la Policía Nacional Para que puedan tomar cartas en el asunto Y es hoy día que han venido para que puedan retirar a las personas Hasta donde se ha visto Se han retirado de manera pacífica Porque hay presencia de la Policía Nacional Se deforestaron 4 hectáreas De este terreno que estaba destinado a la investigación científica Incluso es uno de los pocos pulmones de la ciudad de Pucalpa Sí, han tumbado árboles, diversas especies Y este lugar le pertenece al Estado Y también están afectando el último pulmón que queda de la ciudad de Pucalpa Al margen de que muchas cosas podría haber en el parque Este lugar nos va a servir a todos A toda la población Para un sano esparcimiento en algún momento Al final todo el terreno invadido Fue recuperado y libre de estas personas No se reportó ni un detenido Y se conformó un comité para defender El parque natural Ante posibles invasiones ¡Gracias!